Avienta toda la carrocería y logró que la pelota sea en servicio lateral para Dani Vázquez. El esférico sigue perteneciendo al conjunto local. Mari, no hay más cambios. Bueno, hasta el momento no se ve nada más. No, digo, siguen entrenando las bancas, por momentos se detienen, de repente la aceleran, pero no se ve alguna modificación, aunque ahorita parece ser que sí. Algo pasa ahí, Mari. Me parece que está... está mala jugadora, ¿eh? Sí, sí. ¿Es Rangel? ¿Quién es? Sí, Nayeli. No, Natalia Villarreal. Exacto, es Villarreal. Uy, entre tobillo. Pues sí, ahí está, esta toma que tiene nuestra producción, que de repente se avienta unas pinturas nuestra producción, que para qué le cuento. Unos detallazos que nos mandan. Ahí está. Ahí ve usted, ahí. Ah, mira, Capi. Ah, caray. Éramos muchos y parió la abuela, José Capi. Mira nomás, le cayó con toda la humanidad en el tobillo. A ver si no hay una lesión más fuerte. Esperemos que no, esperemos que no. Me parece que, digo, sí es difícil pensar en que Villarreal pueda continuar en el partido, pero, digo, no hay ninguna mala intención por parte de su etapia, creo que es tapia la que termina cayendo, pero como se desentiende la jugada de Villarreal pensando ahí en la pelota, no se da cuenta que le caen con todo el peso ahí en el tobillo. Así que deseamos que no sea una lesión más grave. Ya pidieron el cambio y ya veremos qué ajuste hace ahí el Chito Villasevallos. Ahí el cuerpo médico de Tigres, tanto Nancy Priscila Guevara como la quinesióloga Linda Mondemayor, bien atentas. Sí. Me parece que hacen exageradamente bien al retirar a la jugadora ante cualquier presunción de cualquier posibilidad de lesión. Sí, seguramente ya Villarreal está diciendo déjenme jugar, déjenme probar, pero la realidad es que sí se vio muy feo, ¿no? Cómo se le dobló el tobillo cuando le cayeron encima. Ojalá el traitero no sea nada grave y que pueda continuar en este torneo y sí viene el cambio directamente por parte de Tigres. Este tercer cambio va a tener que ser obligado, Eduardo. Sí, es que parece que no, mi querido Joaquín, pero en ese tipo de jugadas totalmente accidentales tú no esperas ni siquiera esto y además, por poco que sea, digo, la señorita Tapia pesa 57 kilos. Imagínate sobre tus ligamentos del tobillo, sobre tu peroné, pues es realmente importante. Sí. Y aquí está la ambulancia luego, luego, por cualquier situación. ¿Recuerdas? Exactamente. ¿Recuerdas hace 15 días, 21 días, con lo de Isabela? Sí. También de inmediato se le dieron al nosocomio y acá yo pensaría que no hay que escatimar ningún tipo de esfuerzo ni de opción si hay que salvaguardar la integridad de una jugadora. ¿Quién es, Mari? ¿Quién ingresó? Sí, es justamente Melisa Ramos con el número 25, quien entra ya en sustitución.